Hola Capri, soy Luna y Ascendente, te habla Luana Tarot en esta ocasión haciendo la tirada para el mes de junio. Si lo que digo no tienes resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente. Tú tienes aquí la muerte, yo veo que este va a ser un mes de finales para ti. O sea, yo siento que tú te vas a encontrar en un proceso de transición. O sea, tú estás dejando atrás lo viejo para ir hacia lo nuevo. Es como que hay una puerta que se cierra y otra se te abre. Yo siento también aquí que todo proceso de transición obviamente es difícil, pero ha llegado el momento, es hora. Y además es inevitable, o sea, inevitablemente tú vas a tener que empezar de nuevo. Porque hay algo que ya llegó lo más lejos que iba a llegar, o sea, es como un callejón sin salida. Está truncado. Tienes aquí el mago, exactamente, yo te veo a ti tomando iniciativa. Para algunos de ustedes son ustedes mismos que están poniéndole fin, o sea, punto final a una situación. Como ya dije, una situación que estaba muerta y ya no tenía sentido, no tenía propósito. Y tú decidiste o decides crear un nuevo camino para ti, ¿ok? Crear un nuevo rumbo, una nueva dirección. Y yo siento que obviamente, como te dije, puede ser un poquito incómodo empezar de cero. Porque vas a tener como que medio arriesgarte, o sea, vas a tener que salir de tu zona de confort y vas a tener que resistir la tentación de ir hacia atrás, ¿ok? Pero en el lado positivo, yo siento que tú vas a estar muy ingeniosa, muy inventivo. O sea, yo siento que tú vas también a tener mucho magnetismo personal, mucho carisma. O sea, la gente te va a prestar atención, la gente va a escuchar lo que tú tienes que decir. Yo siento aquí que eso te va a abrir muchas puertas. O sea, tu encanto, tu magnetismo y tu labia te va a abrir muchas puertas en todos los sentidos. O sea, todo depende de cuál sea tu objetivo, ¿ok? Tú tienes aquí bloqueándote la luna. Yo siento, Capri, que, a ver, tú tienes que ser tú misma o tú mismo. O sea, no trates de ponerte una máscara y venderte como que tú eres algo que no eres o que eres alguien más. O sea, trata de ser la mejor versión de ti misma o de ti mismo. No te preocupes por gente que está buscando perfección. O sea, si hay alguien que está buscando perfección, tú no tienes ninguna obligación de llenar sus expectativas, ¿ok? Simplemente suelta, ¿ok? Suelta, deja ir. Ahora, por el lado no tan positivo, puede haber alguien en la vida tuya que está usando una máscara. O sea, esta persona está tratando de desviarte, ¿ok? Está tratando de desviarte, de confundirte, de... Es como de... Es como de influenciarte para que vayas por mal camino. ¿Ok? Y tú tienes que... Tú tienes que seguir tu intuición, ¿ok? Tú tienes que seguir tu intuición porque yo siento que esto es alguien bastante doble cara. Yo siento que es alguien que está muy cerca de ti, ¿ok? Siento que es alguien que está muy cerca de ti. O sea, este individuo está operando debajo de tus propias narices. Y tú te vas a dar cuenta quién es porque siento que esta persona va a tratar de desviar tus planes. ¿Ok? Lo que sea nuevo que tú quieras hacer, esta persona va a... A interferir. Y este es alguien que tiene mucha labia. O sea, yo siento que esta persona se te puede vender como la cosa más amable, más dulce, más nice, más... Lo que sea, pero tu intuición, tú vas a sentirlo dentro de ti como que... Hay algo secreto aquí o hay algo que esta persona me está ocultando. Hay algo que no procede. O sea, tú lo vas a sentir. No te puede engañar. Al menos que tú no se lo permita, ¿ok? Tú tienes aquí el 7 de espadas en la base de la tirada. Así que yo siento, sí, que esta persona y tú no tienen los mismos objetivos. No tienen los mismos planes. O sea, lo que sea que tú quieres, esta persona quiere lo opuesto. Por eso que va a tratar de convencerte, ¿ok? Va a tratar de influenciarte. Yo siento aquí que... Para algunos de ustedes, estoy alguien que... Porque yo no siento que sea nuevo en la vida tuya. Yo siento que estoy alguien que ha estado jugando el jueguito de ignorarte cuando tú no haces lo que él o ella quiere, ¿ok? Ha estado jugando ese jueguito. O sea, estoy alguien que te ignora a conveniencia. ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Que te ignore. O sea, para otros de ustedes, yo siento que estoy alguien que no esté emocionalmente disponible. En el sentido de que esta persona no está disponible para tener ninguna relación contigo, ¿ok? O sea, aparte de que está tratando de llevarte por mal camino. Es alguien que no está disponible, no quiere lo mismo que tú, no está en la misma página que tú. Esto es alguien que te está haciendo perder el tiempo. Tú tienes aquí el colgado. Yo siento también que, sí, que tú conoces a esta persona. Y que es alguien que a ti en el pasado te dejó en el limbo. Te dejó colgado, colgado. Estuvo ignorándote. Estuvo evitándote. O sea, es una técnica de manipulación, pero también siento aquí que tú estuviste esperando por este individuo. O sea, pero tú estuviste esperando por nada. ¿Ok? Esperando por nada. Yo siento que esta persona, como te digo, no quiere lo mismo que tú. Y tú tienes que tener cuidado de tú sacrificar tu vida por esta persona, ¿ok? Tienes aquí el Papa. Mira, yo siento que tú vas a estar pensando en buscar gente que te pueda ayudar a expandir tu conocimiento o tu entendimiento. O sea, yo siento que tú vas a estar buscando alguna especie de guía, consejo de alguien que tiene mucha sabiduría. Pero también tú puedes estar pensando en algo que ver con estudios superiores. O sea, como en ir a la universidad. ¿Ok? Aquí, en cuanto a esta persona se refiere por el lado positivo, tú puedes estar pensando en hacer lo correcto, que es mantenerte firme en tus valores. Hacer lo correcto, hacer lo correcto, hacer lo correcto, hacer lo que está bien. O realmente el hecho de tú tratar de ser muy buena gente, muy correcta, muy correcto, muy benevolente, te puede perjudicar. ¿Ok? O sea, tú no puedes jugar limpio con alguien que está jugando sucio. Tienes aquí el de estas espadas. Mira. Yo siento, Capri, y lamento decírtelo, pero si tú te dejas manipular, te dejas influenciar, cambias tu rumbo y tu dirección para ir hacia esta persona, le crees su historia o lo que sea. O sea, esto es alguien que a ti te va a terminar traicionando. ¿Ok? Yo siento que esto es alguien que te va a clavar una estocada por la espalda. O sea, y quizá no sea en junio. ¿Ok? Quizá no sea en junio. Lo más probable no sea en junio. Lo más probable sea antes de que se acabe este año. Próximamente, o sea. Y nada, yo siento que te va a doler porque obviamente las traiciones duelen. Y cuando tú salgas de todo eso, tú vas a estar bastante confundida, bastante perdido. O sea, porque la forma en que lo va a hacer, va a ser de una manera totalmente insólita. Insólita. Y nada. Vive y aprende. ¿Ok? Para algunos de ustedes, esto puede ser alguien que incluso hasta te robe. Te robe algo de valor sentimental. Guerra avisada no mata soldados. Tienes aquí el príncipe de oro. Pero si este eres tú, tú también puedes estar interactuando con alguien de tierra. Al igual que tú, Capri, Virgo, Tauro, Sol, Luna o Ascendente. Pero si este eres tú, yo siento simplemente que tú te vas a estar enfocando mucho en lo que es. O algo que ver con estudios avanzados. O sea, como la universidad. O tú te vas a estar enfocando en el trabajo. Y yo siento que hay algo en tu trabajo que a ti te va a entusiasmar muchísimo. ¿Ok? Es algo... Yo no sé si tiene que ver con alguna especie de colaboración o cooperación que tú estás haciendo con alguien en el trabajo. O si es que en el trabajo tú vas a recibir alguna especie de reconocimiento. Promoción, aumento, pero hay algo importante que va a suceder en el trabajo. Tú puedes conocer a alguien en el trabajo también. Tienes aquí el 2 de bastos. El lado positivo también. Si tú decides tomar un rumbo y dirección que te lleve hacia tus metas. Hacia tus objetivos. Hacia lo que tú quieras en esta vida. Yo siento que tú vas a conectar con alguien. Tú vas a conectar con alguien nuevo. Yo siento que tú vas a dar un paseo al restaurante. O vas a dar un paseo al cine. O sea, yo siento que tú vas a tener como alguna especie de cita. Pero es con una persona nueva. ¿Ok? Y esta es una persona que te va a super sacar de tu zona de confort. De lo que a ti te resulta familiar. Conocido. Cómodo. Y tienes que hacer el esfuerzo. Tienes que hacer el esfuerzo. ¿Ok? Tienes que hacer el esfuerzo de conocer gente nueva. De intentar con otro... Con otro tipo de gente incluso. Pero si yo veo como una cita. Y si no es una cita que tú tienes. Pues hay alguien en el trabajo tuyo. Que está como ligando y coqueteando contigo. Quizás ustedes salen al... ¿Cómo se dice? A comer juntos. Al mediodía. O lo que sea. Tienes aquí el 10 de bastos. Y este es tu consejo. Tu consejo es que te quite de encima todo aquello que se siente como una carga pesada. Simplemente. Quítate de encima todo aquello que se siente como una carga pesada. O sea que es como peso muerto. Y tu resultado final es el 4 de copas. De nuevo yo te veo a ti saliendo con alguien. Teniendo alguna especie de encuentro con alguien. Puede ser como te dije. En el restaurante. O en el cine. Si tú estás buscando trabajo nuevo. Yo siento que tú puedes conseguir una oportunidad laboral. Ok. Tú simplemente tienes que ponerte las pilas. Y comenzar a mandar tu currículum a todas partes. Si tú estás buscando una nueva relación. Es lo mismo. Tú simplemente tienes que ponerte las pilas. Y tratar de conocer la mayor cantidad de gente posible. O sea salir de tu zona de confort. Resistir la manipulación y la tentación. No te pongas en una situación en la que tú sabes que te van a desechar. O sea simplemente aprende, acepta y deja ir. Porque esto te está pasando con alguien que ya tuviste en el pasado. Que no es para ti. Ok. No es para ti. Y eso no va a funcionar. Tarde o temprano te viene la estocada. Y te va a doler. Y mucho. Ok. Así que trata de salir con gente nueva. Conocer gente nueva. Yo veo una cita. Para la mayoría de ustedes. Para la mayoría. Entonces vamos a ver tu consejo. Capri. Piensa en algo que tú no hayas hecho. Piensa en algo que tú nunca hayas hecho. Y hazlo. Algo nuevo y diferente. Vamos a ver. Tú tienes aquí auto amor o auto valoración. Amate a ti mismo. Amate a ti mismo. Mira si tú te quieres. Si te amas a ti misma o a ti mismo. Tú no te vas a poner en una situación en la cual tú sabes que estás perdiendo el tiempo. Tú tampoco te vas a poner en una situación en la cual tú sabes que la persona no puede reciprocar tus afectos. No puedes reciprocar tus atenciones. Si tú no te vas a poner en una situación en la cual alguien te robe o alguien te humille o alguien te haga pasar por un muy mal momento. Ok. Si tú te amas a ti misma tú no vas a poner tus deseos en segundo plano para complacer a otro. Y sobre todo si tú no te amas a ti misma tú no puedes amar a otra persona. Es imposible. Así que tú tienes aquí mucho en qué pensar. Muchísimas gracias. Bye bye.